Más de 15 deslizamientos se presentaron en zona rural del municipio de Copacabana a causa del invierno. Siete veredas y dos corregimientos resultaron seriamente afectados por el Deportamiento de las Aguas del río Mulatos y el Bobal en el municipio de Necoclí. El Deportamiento de las Aguas deja millonarias pérdidas en cultivos de plátano y pan coger. Cerca de 20 familias en riesgo por el deslizamiento que se presentó en el sector de Vegas del río en el municipio de La Estrella. Por riesgo de deslizamiento, 30 municipios del Departamento se encuentran en alerta. Oriente y suroeste de las regiones más afectadas. Capturados en el municipio del Bagre, los supuestos asesinos del exconcejal Wilson Hoyos. Hoy se cumplen 10 años de la ley de aborto en Colombia. Lo preocupante de esta primera década es el número de reportes de abortos clandestinos. Estudiantes de la Estrella Campeones Mundiales en concurso de robótica. Más de 300 familias víctimas del conflicto en el municipio de Urrao llevan cinco años esperando a que se construya un proyecto de vivienda en la localidad. Inició en la Asamblea Departamental el análisis de los siete puntos del Plan de Desarrollo Antioquia Piensa en Grande. Atención, el envigado fútbol club ha sido vendido. El presidente del cuadro Naranja prepara viaje a España. Nacional hizo otro día más de trabajo en Buenos Aires. En la delegación no figuran Ibarbo y Ruiz. Armani está mejor de salud. Desde mañana la vuelta a Antioquia. Comenzarán Santa Rosa. Equipo de Teleantioquia Noticias en la caravana. Y espere en Zona Rosa. Hasta el 17 de mayo estará abierta la convocatoria para participar en Altavoz. El cantante de música popular Pipe Bueno lanza su más reciente producción Dueño de Tiq y aprovecha los micrófonos de Zona Rosa para contar cómo le gustan las mujeres. Con la que se puede hablar, con contenido, una mujer también de hacha y machete como decimos en la calle. ¡Gracias por ver el video!